Durante el jueves y viernes el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca llevará a cabo una serie de actividades para entregarles a los dueños de fincas agropecuarias el reconocimiento de la bandera azul ecológica. Durante este año, 39 fincas lograron el galardón en su categoría de acciones para disminuir el cambio climático. En Pérez Celedón se premiarán a 21, en Buenos Aires a 11 y en Cotubro 7. Mientras que en los otros tres cantones de la zona, Osa, Golfito y Corredores, no se contabilizan fincas que logren el galardón. La premiación será en diferentes localidades. Primero será en Cotubroos el jueves en la mañana. La bandera azul ecológica agropecuaria que este año estamos muy contentos porque vamos a repartir cerca del 41 bandera. Tiene que ver con los cantones de Cotubroos, allá en Fila Guinea, Fila Naranjo, Fila Méndez. Hay un grupo de por lo menos 12 personas que van a recibir bandera azul ecológica. Tienen café, tienen microbeneficios, tienen ganadería y están muy contentos por eso. Y va a ser el jueves 27 de julio, como a las 9 de la mañana en ese lugar. Ese día en la tarde estarán en Violey. Pues de ahí nos pasamos al lado de Violey, donde la gente de Asomovil, la asociación de productoras de mujeres de Asomovil en Violey, ellos nos van a recibir como a las 2 de la tarde y le vamos a entregar por lo menos a unos 10 productores de esa zona, incluyendo gente que tiene que ver con ganadería, gente que tiene que ver con café, mujeres principalmente que son el grupo mayoritario en esa zona de Asomovil. Y el viernes la actividad será en las instalaciones del MAC en San Isidro del General. Y el otro día, el 28, estamos esperando a tener a todos los productores de por acá, del Cantón de Pérez Celedón, gente de La Guaria, gente de San Pedro, gente de San Juan de Dios, gente de la ESE y gente de Rivas. Es la primera vez que están participando, creo que es un grupo bastante importante, son como unas 23 personas y estamos invitándolos para ese día, para que se hagan presente aquí como a las 10 de la mañana de ese viernes. Nos hemos atrasado por falta de presupuesto a la hora de cotizar las banderas y los títulos y todo lo demás, pero ha sido muy buena la espera porque la gente constantemente ha estado llamando para ver qué más se puede hacer. Por medio del trabajo que hacen, logran aplicar en la finca la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con reconocimiento del servicio ambiental. Asimismo, permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Estamos invitando a autoridades del Ministerio de Agricultura y del AIA y algunas otras cosas, pero hasta que no lleguen ellos no vamos a poder confirmar quiénes son los que van a estar. Sin embargo, estamos muy contentos, esperamos que los productores se sigan apuntando. El año pasado recibimos cerca de 71 nuevas solicitudes para el programa Bandera Azul Ecológica, 71 nuevas fincas que estarían sometidas a protección del agua, el suelo, el manejo de los agroquímicos, el manejo de desechos y toda una serie de cosas que ocupa la categoría agropecuaria. En el MAC esperan que cada día sean más los productores quienes se unan a la iniciativa.